Dicen que las moras fiestan del revés Dicen que las moras fiestan del revés Que tapan la cara, que tapan la cara Que tapan la cara y enseñan los pies Que tapan la cara, que tapan la cara Que tapan la cara y enseñan los pies Dicen que los moros no tienen mucha Dicen que los moros no tienen mucha Y al que menos tiene, y al que menos tiene Y al que menos tiene, tiene treinta y seis Y al que menos tiene, y al que menos tiene Y al que menos tiene, tiene treinta y seis Trencis moritas, tiene el moro suán Trencis moritas, tiene el moro suán Nueve son pa' cargar, nueve son pa' cargar, nueve son pa' cargar, seis pa' traballar. Trente, seis moritas tiene el moruzoa, las otras que quedan, las otras que quedan, las otras que quedan pa' tirar ramal. Las otras que quedan, las otras que quedan, las otras que quedan pa' tirar ramal. Y al sexturiano no nos pueden ver, y al sexturiano no nos pueden ver. ¿Por qué dice el moru? ¿Por qué dice el moru? ¿Por qué dice el moru? Achapar mucher. La 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 la